Bueno, Marcelo Álvarez, presidente del centro vecinal del barrio La Merced. Bueno, ¿terminó o no terminó el programa Promeba en el barrio? Bueno, buenos días. Mira, lamentablemente están un poco parados por el tema del polideportivo, el salón, están parados porque las empresas no han cobrado las certificaciones de obra todavía. Digamos, por eso prácticamente el polideportivo ya está terminado, pero la empresa no ha cobrado las últimas certificaciones, bueno, todavía no ha hecho entrega a la parte del polideportivo. De la parte del salón, del multiuso que se ha hecho, también está parado por el tema de que las empresas hasta ahora no logran cobrar las certificaciones, pero ellos ya están dando los últimos retos que habéis visto, ya prácticamente está todo terminado. Lamentablemente lo que sí es que ya lo han comunicado a nosotros, es que de Jujuy es que ya, como el salón venía con todas las modulaciones, vos he visto que venían los televisores, venían las sillas, las mesas, y lamentablemente me han dicho que ya no había desaparecido todas esas cosas del proyecto. Así que en eso estábamos viendo por qué, qué ha pasado. Bueno, lamentablemente de Buenos Aires hasta ahora no nos ha contestado, pero una vez que ya nos conteste, bueno, ya le estaremos dando a conocer a los vecinos. Pero todo lo demás está concluido. Sí, sí, ya digamos, ya el cordón cuneta, vereda, todo lo que sea, como de la calle, todo ya está terminado, ya todo eso prácticamente ya está entregado. La parte que, uno de los carriles de la avenida Libertadores, que va del sur al norte, había sufrido hundimiento en uno o dos tramos, ¿esto quedó así nomás? Sí, eso está así. Mirá, nosotros vos has visto que veníamos peleando con la gestión anterior en ese tema, habíamos sacado fotos, bueno, la gestión ahora también habíamos hecho las presentaciones, todo. Bueno, lo que nos contestó últimamente el señor Intendente era que ya había hecho un arruelo con la empresa Bellomo y que ellos iban para esa parte, bueno, estábamos a la espera de eso. El tema del alumbrado público, entonces, con la obra nueva, digamos, parece que está normal. No, no, como sabés que lamentablemente el alumbrado público es bastante deficiente en el barrio por el tema de que, vos viste que por las lluvias los focos que han puesto parece que no lo habían puesto bien, se han llenado de agua, los focos se han quemado. Hay varios focos que ya están como prácticamente, el 50% está el alumbrado. Por eso también ya estábamos presentando esas notas ya también para que vaya al alumbrado público. Y ayer le hubo visto también la subida por la escalinata detrás de Bernanke, por la Plaza de la Madre, también todo en una oscuridad total. Bueno, ya la otra vez hemos hecho una reunión con la señora Mariel y todos esos, bueno, los vecinos se lo han planteado, todos esos problemas ya. Y estamos a la espera de una solución de su tema. ¿La recolección? La recolección sí está bien. Está pasando todos los días ese tema, sí. ¿Y la seguridad, la policía? Y también, sí, la seguridad se ha compuesto mucho por el tema de que, vos viste, que no tenían móvil y ahora ya tienen móvil, hace que recorren todo el día. Bien, muchas gracias. No, gracias a usted.